Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Vidal, soy directora de políticas públicas y gobernanza climática de CODES y mi misión hoy es conducir el webinar que hemos denominado Quedan cinco años, quedan cinco años para descarbonizar la calefacción y el agua caliente sanitario. Este webinar que organizamos desde CODES y en colaboración también con ECOS y Cool Products for a Cool Planet, que es una campaña de la cual formamos parte desde hace más de diez años, en el cual nos gustaría justamente abordar esta temática, la temática de la calefacción y el agua caliente sanitaria, que son parte fundamental de nuestras vidas y que ante la emergencia climática actual en la que nos encontramos necesitamos encontrar una manera de calentar nuestros hogares de una forma más sostenible, reduciendo los consumos en el hogar y reduciendo también las emisiones de CO2. Para ello, en este webinar nos gustaría ver cuáles son las medidas que se están adoptando desde la Unión Europea y cómo desde los diferentes gobiernos nacionales estamos también trabajando en ello y, por supuesto, sin olvidar la parte más tecnológica, de las tecnologías disponibles para abordar este reto. Entonces, en este webinar nos gustaría dar entre todos respuesta a estas preguntas, cómo se está avanzando desde la Unión Europea para la descarbonización de la calefacción y el agua caliente sanitario, cómo se está avanzando desde los gobiernos nacionales y cuáles son las tecnologías disponibles para descarbonizar el sector. Para ello, tenemos una hora y media por delante para hablar sobre estos temas. Vamos a empezar con una introducción de Nerea Ruiz de ECOS, directora de políticas de ECOS, que nos va a presentar el informe que han elaborado internamente. De lo que quedan cinco años, como el ecodiseño y el etiquetado energético pueden descarbonizar la calefacción y el agua caliente sanitaria. Nos presentará este informe que nos ayudará a centrar la temática del seminario y luego vamos a dar paso a una mesa redonda en la cual representantes de la administración y también de diferentes empresas del sector privado nos ayudarán a centrar el resto de los temas. Por último, nos dejaremos y reservaremos un espacio para vuestras preguntas, para que los asistentes tengáis también vuestro momento para participar en el seminario y os invito a que a lo largo del seminario, que no esperéis hasta el final, nos hagáis llegar vuestras preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas que veis en la parte de abajo del seminario y así podamos gestionarlas de la forma más adecuada en ese turno de preguntas. Entonces, si os parece, sin más, vamos a dar paso a Nerea Ruiz para que nos presente este informe que han elaborado desde ECOS. Adelante, Nerea. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ECODES por la invitación. Vamos allá. He preparado unas diapositivas. Me confirmáis, por favor, si podéis verlas en vuestras pantallas. ¿Funciona? Se ve perfectamente, Nerea. Sí, adelante. Vale. Muy bien. Un segundito que tengo ahora. Vale, perfecto. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación. Soy Nerea Ruiz, soy directora de políticas del equipo de clima y energía en ECOS. Somos una ONG ambiental internacional con sede en Bruselas y en ECOS trabajamos para preservar el interés medioambiental en la redacción de normas políticas y leyes técnicas. Una de nuestras áreas de actuación es el ecodiseño y el etiquetado energético de productos. Llevamos trabajando en este proceso normativo desde 2007 y, bueno, hoy, gracias a la invitación de CODES, estamos presentando el informe que hemos redactado. Bueno, realmente estoy aquí hoy presentándolo yo, pero mi compañera Melissa Zil, que debe estar participando como oyente, es la que lideró todo este proceso debido a las barreras idiomáticas, decimos que fuera yo la que lo presentara hoy. Pero, bueno, la idea fue publicar un pequeño informe en el que proponemos soluciones muy concretas basándonos, como digo, en las normativas de ecodiseño y etiquetado energético para la descarbonización del sector de calefacción y agua caliente sanitaria. Y este informe nos ayuda a nosotros, a su vez, en todo el tema de incidencia política que estamos haciendo en las conversaciones políticas aquí en Brusetas. Partimos de la premisa y el informe se basa a la premisa de que, evidentemente, tenemos un problema. Las figuras hablan por sí solas. El 28% del total de la energía que se consume en la Unión Europea se destina a calefacción y ACS. En el ámbito residencial, además, más del 75% de la energía que se produce para la calefacción y ACS proviene actualmente de combustibles fósiles, bien sea gas, gaso y lo carbón. Y como consecuencia de esto, las emisiones que proceden únicamente de calefacción y ACS representan el 12% del total de emisiones de la Unión Europea. Además, hablando más específicamente de los equipamientos, las calderas de gas son la mayoría a día de hoy, representan el 58% de los sistemas instalados y la mitad de ellas son ineficientes en base al actual sistema de clasificación energética y son equipamientos que han sido instalados antes de 1992 y que aún están en uso. Además, tal y como decía Mónica, estamos en un contexto de emergencia climática evidente. La propia Unión Europea ha propuesto una reducción de al menos 55% de reducción de las emisiones y tenemos un objetivo global de neutralidad climática definido para 2050. Por lo tanto, consideramos desde ECOS y desde la sociedad civil que participamos en estos procesos de toma de decisión en ecodiseño etiquetado energético que la Unión Europea debe priorizar de manera absoluta la adopción de medidas concretas destinadas a descarbonizar este sector y esto conlleva sin duda un cambio necesario en el modelo energético. Tenemos que dejar atrás de una vez por todas el uso de combustibles fósiles y centrarnos de una vez por todas también en el uso de tecnologías renovables y esto implica también la reducción en el nivel de uso de gas en los hogares. De no ser así, la Unión Europea no tendrá una oportunidad de alcanzar sus propios objetivos. La idea de todas formas del informe era no sólo exponer la problemática que existe, sino intentar ayudar en todo este proceso de toma de decisiones y es por esto que desde ECOS tenemos unas propuestas muy concretas. Pensamos, como digo, que la descarbonización del sector de calefacción y agua caliente sanitaria necesita de una combinación de normas que van más allá del ecodiseño etiquetado energético, pero nuestro informe se enfoca en las discusiones actuales que estamos teniendo y, como digo, todas las propuestas que escucharéis hoy y que si habéis tenido la posibilidad de ojear un poquito el informe están centradas en las herramientas políticas de diseño ecológico y etiquetado energético únicamente. Creemos que la tecnología necesaria para la descarbonización de este sector existe, que las herramientas legislativas también existen y lo fundamental ahora es reforzar estas herramientas legislativas y aplicarlas de manera coherente con los objetivos europeos de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, tal y como digo, proponemos que se utilicen normativas de ecodiseño etiquetado energético para poner fin a la instalación de sistemas a base de combustibles fósiles o que son meramente ineficientes y que se priorice el despliegue a gran escala de tecnologías como bombas de calor o solar térmica. ¿Por qué nos centramos específicamente en el ecodiseño etiquetado energético? Pues esto es más que nada porque más del 70% del calor que se produce en los hogares europeos es generado por sistemas que ya están a día de hoy regulados por este tipo de normativas. Por lo tanto, esto se trata de optimizar unas reglas que ya existen. Un poco también por generar el contexto, ¿cómo trabajan o cómo funcionan estas normativas específicamente? Pues tenemos por un lado los requisitos de ecodiseño o diseño ecológico que son los cuales marcan los límites mínimos de entrada de productos en el mercado. Entonces, estos límites son los que realmente regulan qué productos se pueden poner en el mercado o no. En este caso, hablaremos de productos con cierta eficiencia energética, por ejemplo. Y del mismo modo, la etiqueta energética lo que hace es permitir, por un lado, a los usuarios finales decantarse por unos productos u otros en función de la escala energética. Los A+, es la escala de la A a la G, que os comentaré ahora en las siguientes diapositivas. Y lo que así conseguimos mediante la utilización de la etiqueta energética es reconducir el mercado hacia productos con menores impactos ambientales. Creo que también es importante decir que, tal y como digo, existen normas de ecodiseño y etiquetado energético ya regulando los sistemas de calefacción y ACS. Igual que lo han sido con el resto de productos, estas normas son un éxito cuando hablamos de incidencia ambiental. Creo que la reputación del ecodiseño y etiquetado energético les precede y, bueno, es, como digo, un sistema normativo que realmente funciona. Luego os dejo aquí debajo de la diapositiva una ecuación muy simplificada que ha sido también la premisa que hemos utilizado a lo largo del informe. ¿Qué quiere decir? Bueno, intentamos integrar diferentes elementos en esta ecuación, que sería, por un lado tenemos el año 2050 como el año en el que tenemos el compromiso de llegar a esa neutralidad climática que comentaba anteriormente. Asimismo, hablamos de equipamientos que tienen una larga vida útil. De media tenemos unos 20 o 25 años una vez que instalamos una caldera, por ejemplo. Entonces esto nos llevó a determinar que realmente la actuación tiene que venir como tardísimo en 2025. El informe se publicó el año pasado, entonces el año pasado nos quedaban cinco años de actuación. Este año podemos hablar de que ahora ya solo nos quedan cuatro años para poder actuar. Y por último, simplemente daros unos detalles un poquito más concretos de los argumentos que estamos intentando poner sobre la mesa en todas estas discusiones políticas. Una vez más insistir en que creemos que tanto el liquidodiseño como el etiquetado energético son normativas cuyo potencial podemos exprimir para descarbonizar realmente este sector. Y para ello necesitamos dos elementos esenciales. Por un lado, cuando hablamos del etiquetado energético, de lo que es la etiqueta en sí, lo que necesitamos es un único rescalado que sea exhaustivo y urgente. Por un lado, y algunas de vosotras estaréis un poquito más familiarizados con el hecho de que para otros productos regulados por estas normas ya estamos viendo el rescalado, esto quiere decir que volvemos a la escala de la A a la G para otros productos, pensamos desde Ecos que esto es el único paso coherente también que debe ser dado para el sector de calefacción y ACS. Los pluses son cosas del pasado, debemos centrarnos en una nueva escala. No solo en una nueva escala, sino que tenemos evidentemente que redefinir estas clases de eficiencia energética y adaptarlas según nuestra perspectiva para acomodar las diferentes tecnologías. En este caso, por ejemplo, lo que intentamos es que aquellos aparatos que funcionen con combustibles fósiles, incluidas las calderas de gas de condensación, serían incluidas ahora en las clases inferiores, en lo que sería la F o la G, porque pensamos que los consumidores no deben recibir ningún tipo de incentivo para la compra de productos de una vida útil así de larga que realmente estén alimentados por combustibles fósiles o sean ineficientes. Esto sería lo que necesitamos en términos de la etiqueta energética. Y a la vez, como digo, tenemos los requisitos de ecodiseño, entonces estos tienen que acompañar esta primera medida que os expongo con el fin de conseguir una retirada gradual de los aparatos, como digo, que funcionan en base a combustibles fósiles o que son meramente ineficientes. Y para esto tenemos una propuesta muy concreta, que sería, partimos de dos fases. Una primera fase que entra en vigor en 2023, por la que se retirarían del mercado aquellos aparatos que hayan sido reasignados a la clase G. Y en 2025 tendríamos una segunda fase que retiraría del mercado aquellos aparatos que hayan sido reasignados en la clase F. Esto es básicamente lo que estamos intentando poner sobre la mesa. Creo que también es importante destacar que todas estas conversaciones a nivel técnico y político se están llevando a cabo desde 2018. Hemos venido observando desde entonces una brecha considerable, como digo, entre, por un lado, las ambiciones políticas en tema de cambio climático y luego las conversaciones a nivel producto. Entonces, como ECOS hemos estado intentando redirigir esas conversaciones. Creo que también es importante destacar que en las últimas conversaciones que estamos teniendo parece ser que la gran mayoría de los argumentos que estamos exponiendo desde ECOS están siendo escuchados y que están un poco redirigiendo las discusiones. Y lo que necesitamos en este momento es que los Estados miembros se suban al carro de esta ambición y que ahora, en los próximos meses, cuando vayamos a la fase de votación, realmente sean estos los argumentos que se apoyen, como digo, también desde el nivel nacional. Esto sería un poco todo. Solo por último, había incluido también una pequeña nota acerca del hidrógeno o en caso de que el rol del hidrógeno en toda esta discusión, porque, bueno, existen muchas conversaciones acerca de este elemento últimamente. Simplemente, y tal y como veréis en el informe, desde ECOS pensamos que en este caso específico de la calefacción doméstica, el hidrógeno no es parte de esta solución. Más que nada porque consideramos que, por un lado, la cantidad de hidrógeno producido a partir de fuentes renovables va a ser limitada, su coste va a ser elevado. Entonces, en caso de que sea necesario utilizarlo, nuestra propuesta es que sea utilizado en otros sectores cuya electrificación sea más compleja. Como digo, existen tecnologías eficientes, tales como las bombas de calor, que son mucho más eficientes que las calderas en base a hidrógeno. Por lo tanto, nuestra propuesta sería dejar el rol del hidrógeno fuera de esta ecuación. Espero todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nerea, por la claridad en la presentación, por darnos estas propuestas tan concretas. Totalmente de acuerdo, ¿no? La tecnología existe, el marco legislativo es favorable, tenemos un objetivo común que es alcanzar la neutralidad climática para 2050, tenemos que ir dando pasos en todos los sectores y en este también. Totalmente de acuerdo, ¿no? Que las etiquetas energéticas en colaboración y en conjunto con la directiva de ecodiseño han sido un éxito. De ahí que, bueno, ahora, recientemente, el 1 de marzo, hemos tenido el cambio y ya tenemos una nueva etiqueta energética y eso ha sido al avance en la innovación que han impulsado estas dos directivas de forma conjunta. Y entonces, bueno, utilicemos estos recursos que tenemos como la directiva de ecodiseño y etiquetado energético para avanzar también en la descarbonización y el uso de combustibles fósiles también para el agua caliente y la calefacción. Muchísimas gracias, Nerea. Y, si os parece, vamos a dar paso ya a la mesa redonda que hemos titulado ¿Cómo descarbonizar el sector de la calefacción? Para ello vamos a contar en esta mesa redonda con Quimoteo de la Fuente, responsable de la directiva de ecodiseño del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también con Mar Blázquez Gómez, de la Subdirectora General Adjunta de la Subdirección de Eficiencia Energética, Marta San Román, directora adjunta de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, Marta Cañada, directora técnica de Ábora Solar y Cayetana Crespo, del Departamento de Productos y Servicios de OCU. Entonces, ahora que estamos todos aquí, si os parece, lo que vamos a hacer es, bueno, debatir un poco entre todos para dar respuesta a estas preguntas que nos hacíamos inicialmente, en los avances que tenemos que dar a nivel de legislación, pero también tecnológico, para realmente lograr alcanzar estos objetivos de descarbonización que nos proponíamos. Entonces, si os parece, vamos a mi primera pregunta, se la voy a dirigir a Timoteo y no sé si nos podías comentar, Timoteo, brevemente, cómo crees y cómo se está trabajando. Primero, ¿cómo ves cuál es el papel del ecodiseño para ayudar a descarbonizar el sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria? Ya Nerea nos ha dado unas pistas sobre ello, pero cómo sería un poco el papel y la opinión de España al respecto. Timoteo, estás en silencio. Timoteo, tienes que poner ahora. Perdón, como soy del siglo XX, todavía los instrumentos del XXI me cuestan. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a participar en esta mesa redonda. Me hubiese gustado, y no sé, y estamos todavía a tiempo, porque por amistad y por jerarquía y por el tema que tratamos, que quizá la primera persona que tenía que intervenir en la mesa redonda debe ser Mar Blázquez, pero bueno, si Mar Blázquez no tiene inconveniente en que yo inicie el debate, pues bueno, pues lo inicio. Pero en cualquier caso, Mar, como tú quieras, si quieres contestar tu primera... Por favor, Timoteo. Tienes el honor. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Bueno, yo he leído el informe que nos habéis enviado previamente y ya en su día leí el informe que había hecho Ecos a escala europea, con lo que ya tenía una idea del mismo. Y bueno, me parece un informe interesante, me parece un informe a tener en cuenta y sobre todo, bueno, me parece que hay datos que, en fin, estamos ante un problema complejo y las soluciones simples quizá no sean válidas. Pero en cualquier caso, deciros que el informe, pues por lo menos por mi parte, ha sido leído, será tenido en cuenta. Pero yo creo que, y respondiendo a la pregunta que hacéis, sin duda, estas directivas de eco-diseño y de etiquetado son dos instrumentos muy importantes y muy útiles, sobre todo, para conseguir objetivos, los objetivos marcados a escala política, del 2050. A mí me gusta mucho la palabra descarbonización porque en realidad lo que se trata es de eliminar el CO2 y no es lo mismo, o al menos de ser climáticamente neutro. Carbono, al final, somos todos prácticamente. Y entonces, procesos de carbonización son continuos en la vida real. Pero en cualquier caso, independientemente de la terminología y el léxico, sin duda, estos dos instrumentos son muy útiles, lo están siendo, se aprobaron hace, ya va para dos años, ya entra en aplicación, precisamente el 1 de marzo, una serie de reglamentos específicos donde trabajamos conjuntamente los compañeros de energía y nosotros, en el impulso de todas estas reglamentaciones que se dieron y seguimos trabajando, puesto que hay nuevos análisis, nuevos estudios. La belleza, si podemos llamarle así, de esta reglamentación es que, bueno, es que se adapta al progreso técnico y se adapta a los objetivos marcados políticamente, pues muy bien, porque tiene en cuenta precisamente, bueno, esas evoluciones evoluciones que día a día la industria va consiguiendo. Yo del fin, de las posiciones que vosotros mantenéis, las he visto, yo tengo cierta reserva, sobre todo, y diría en lo que concierne a una cuestión de ritmos. En realidad esto es como hemos llegado a tal punto y hay quien quiere llegar a 100 por hora y hay quien quiere llegar a 20 por hora. Esto me ha recordado y me recuerda mucho el debate este sobre climatización y sobre la descarbonización de los sistemas de climatización. Me recuerda mucho también al, porque es casi la misma historia que el tema de la movilidad, ¿no? Como sabéis, hay 24 millones de vehículos en España, calculo así a bote pronto, quizá me equivoque, pero bueno, de ese orden de cifras, podemos decir que 16 millones son diésel. Entonces, eliminar el diésel es una cosa que lleva su tiempo. No se pasa del diésel al vehículo eléctrico directamente. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que es importante tener en cuenta también el hecho de que los sistemas de climatización dependen muy mucho no solamente del sistema de clasificación, del equipo de climatización en sí, sino de la construcción en la que nos estamos moviendo. El instalar una bomba de calor en un chalet de Pozuelo es muchísimo más fácil que instalar una bomba de calor en el barrio de Puente de Vallecas. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta hay un gráfico muy interesante donde tenéis puestos todos los estados miembros de la Unión Europea y digamos el avance que están teniendo y el mix estoy seguro si los términos que utilizáis no estoy seguro si son los mismos que utilizo yo pero habláis de calor de una manera que no entiendo muy bien pero bueno en cualquier caso se ven todos los estados miembros y digamos los dos extremos son Suecia por un lado el menos carbonificado y Polonia por otro el más carbonificado entonces creo que es importante y eso no os quepa duda que el regulador y la comisión en este caso como proponente de la regulación que proponga y los estados miembros en nuestra participación en el comité vamos a tener en cuenta precisamente este tipo de circunstancias para España en particular que andamos en una zona media donde tenemos un mix energético cada vez más renovable y eso es gracias no a nuestros méritos sino que simplemente Dios nos puso en esta zona del globo y tenemos sol y bastante viento pero bueno ya ya nos ocuparemos los españoles de que las ventajas que tenemos se anulen o se reduzcan somos maestros en ello pero bueno tenemos que tenemos una posición privilegiada en energías renovables pero por poner un ejemplo he visto Grecia Grecia perdonad que os diga pero tiene un mix energético basado en carbón muy importante y no va a pasar del 100 al 0 en carbón en dos años a lo que voy es que el principal problema que tenemos en España para avanzar en descarbonificación de los sistemas de climatización es que como bien ha dicho Nerea tenemos unos aparatos muy viejos funcionan de hecho todavía queda carbón todavía queda gasóleo fijaros el terreno que tenemos ahí y luego hay gas natural entonces sin duda y esto también en fin no lo toméis como crítica pero algo que alguien que a mí me gustaría ver en esta pequeña charla sería un ciudadano de cualquier ciudad española que necesite calor en su casa y que os pueda exponer qué solución es la más viable para él desde el punto de vista económico pensemos en que este no es un país donde los ciudadanos estén dispuestos a gastarse un dinero X es importante en poner la tecnología más avanzada en estos temas cuando decís que soluciones tecnológicas hay estoy completamente de acuerdo soluciones tecnológicas hay siempre hay soluciones tecnológicas pero soluciones tecnológicas que existen deben de ser vistas a la luz de su viabilidad económica para el ciudadano común y corriente bueno deciros que eso es importante y creemos que el tema de renovación de calderas es quizás el más acuciante para España y es el que el que creo que en el que creo que están incidiendo las administraciones tenemos ejemplos quizás esto sepa más mar que yo pero tenemos ejemplos de administraciones autonómicas que están subvencionando la renovación de calderas su posibilidad también y lo que lo que está claro es que bueno esa renovación creemos que es el punto factible económicamente incluso me atrevería a decir social y políticamente más importante recordar al mismo tiempo que bueno que hay un hay un desarrollo a tener en cuenta también en todo esto que son los combustibles gaseosos alternativos que son muy importantes para el sector y para nosotros también como país donde también tenemos unos recursos y una potencia importante y entre ellos y yo en fin discrepo de Nerea entre ellos no es la primera vez que discrepo y no por ello seguimos dialogando entre ellos el hidrógeno y el hidrógeno y a mí no a mi ministerio nos parece un vector importante a tener en cuenta no he entendido muy bien eso de que solo se aplique en ciertos sectores se va a hacer un esfuerzo muy importante en la producción de hidrógeno verde y creéis que ese es un vector muy interesante para este para este sector así como singas combustibles como he dicho alternativos etcétera etcétera donde hay que se adaptan perfectamente y calderas que se adaptarían perfectamente eso tener en cuenta y aquí también me baso un poco en principios que vosotros mismos nos apoyéis que son principios de economía circular no podemos una red de gas natural que está llegando que tiene una capilaridad fuertísima que llega prácticamente hoy por hoy en al 70% de los barrios de una ciudad como Madrid no podemos esa infraestructura no podemos dejarla morirse y dejarla obsoleta y no utilizarla nunca más o sea esto sería como digo antes sería socialmente irresponsable por eso bueno deciros que estamos ante un tema complejo y que bueno y que sin duda las administraciones vamos a estudiar todo esto y bueno cuando llegue el momento pienso que ahora es cuestión de que trabajen la Comisión Europea cuando llegue el momento pues tendremos que ponernos de acuerdo hacia donde dirigir nuestros apoyos y demás y bueno creo que me he pasado los cinco minutos pero pero bueno espero que con esto pueda haber contribuido al debate y a activar el debate muchas gracias perfecto muchas gracias Timoteo no me puedo entretener a nombrar o a a dar algunas pautas sobre cada uno de los temas que has nombrado que has nombrado muchos quizás lo dejamos para la parte siguiente estoy segura de que algunos de nosotros te vamos a mandar unos cuantos informes sobre el tema de hidrógeno de otros temas pero pero en relación al tema del ciudadano justamente tenemos a OCU para que nos dé también esa visión no podemos invitar a Ciudadanos pero hemos invitado a los representantes de los consumidores que justamente lo que queremos es que nos hable sobre esa parte sobre el coste de instalación en el hogar bueno si Mar te damos paso nos gustaría primero disculparnos si si hemos no hemos respetado los turnos jerárquicos correspondientes hay veces que en eso desde las organizaciones ambientalistas se nos escapan un poco más esos temas por supuesto discúlpanos y bueno lo que te pediríamos Mar como desde la parte más de la dirección de eficiencia energética es con Timoteo hablábamos de codiseño nos gustaría que nos comentaran que nos centramos contigo en etiqueta energética si realmente como crees que puede realmente el etiquetado energético ayudar a esta descarbonización bien gracias bueno lo primero decir que inicialmente aquí va a estar esta Sandra Diz que le correspondería ir detrás de de Timoteo pero bueno la verdad es que cambios de última hora pues han hecho que esté yo por tanto me corresponde hablar después de Timoteo que era el orden inicialmente establecido bueno también agradeceros la mesa redonda y la organización de este debate porque hacen falta como acaba de decir Timoteo son cuestiones muy complejas dependiendo del punto de vista desde el que miremos algunas les puede parecer simple pero en absoluto es enormemente complejo y muchas de esas complejidades ya las ha apuntado muy bien Timoteo sobre la pregunta de etiquetado energético bueno a nosotros nos gusta mucho el etiquetado energético aquí en la Secretaría de Estado de Energía ¿por qué? porque entendemos que es una herramienta de mercado que está funcionando muy bien o sea primero establece normaliza digamos la información en lo referido a eficiencia energética o consumo de recursos esto permite al consumidor aportarle una información de manera que puede formar parte del compromiso de compra o sea perdón de los criterios de compra estaría el precio estaría la imagen de marca y también la información que le aporta la etiqueta energética sobre eficiencia energética y el consumo de otros recursos como pueda ser el agua esto que hace pues que el consumidor al formar parte de su decisión de compra las empresas saben muy bien que esto es así y lo utilizan para diferenciarse de otras marcas ha funcionado muy bien en electrodomésticos y ha permitido pues que las empresas estén dispuestas a invertir en mayores avances tecnológicos que les permitan que su imagen de marca digamos incluso elevar los precios porque la eficiencia energética digamos es importante y además se puede amortizar ese diferencial de incremento de precio en un tiempo relativamente corto en ese sentido nos gusta el etiquetado energético no solo hay que regular entendemos también hay que dejar al mercado que actúe y al consumidor que decida bien en esa línea el rescalado nos parece bien ahora acabáis de citar se está empezando el rescalado el 1 de marzo para electrodomésticos y pantallas electrónicas empezará en septiembre para iluminación y vamos a ver cómo funciona el rescalado cómo responde el consumidor si como teme el sector que le gusta el etiquetado energético el sector de fabricantes y distribuidores temen a lo mejor una paralización ¿no? de las ventas ante la posible confusión del consumidor ahí estamos tratando de informar a los consumidores y toda información es poca pero vamos a ver cómo evoluciona este rescalado de manera que para lo que hoy nos ocupa que pueden ser las calderas generadores de calor etcétera o agua caliente sanitaria bueno vamos a tener una primera experiencia ahora estos meses de esa evolución que será interesante y que habrá que tener en cuenta junto a otras cosas que se están planteando aquí sobre la posibilidad o no de digamos de eliminar o no determinadas letras o exigir las condiciones de esas letras para letras más arriba bueno creo que es una cosa insisto compleja que estudiaremos desde luego con detenimiento o sea lleváis tiempo trabajando en esto y por supuesto os escucharemos ¿no? con mucho interés pero como apuntaba Timoteo bueno hay también otras más que otras alternativas está lo que dice lo que decía antes la complejidad de que no todas las tecnologías se pueden instalar en todos los sitios en todos los edificios y en esa complejidad también no se puede ir a muchísima velocidad en todas las posibles soluciones ¿no? con lo cual pues habrá que modular esa velocidad en función de las soluciones y bueno ahora tenemos una estupenda ocasión con el reetiquetado el 1 de marzo y el 1 de septiembre para ir modulando las futuras decisiones que se tengan que tomar más adelante pues muchísimas gracias Mar a nosotros nos gusta también mucho la etiqueta energética desde ECODE llevamos trabajando mucho tiempo también en relación a esto desde OCU también colaboramos en la difusión de este cambio a la ciudadanía en general pero también nos hemos centrado mucho en facilitar herramientas y información a las tiendas y también inicialmente a los fabricantes por lo tanto ahí estamos totalmente de acuerdo y encantados de compartir los recursos y lo que hemos ido avanzando en este tema porque sabemos que la confusión por parte de los consumidores va a ser grande y está siendo grande adelante Mar déjame solo un segundo que es que ha comentado Timoteo que el tema de las ayudas efectivamente hay comunidades autónomas que sí que ayudan a digamos a acelerar el proceso de cambio hacia calderas de gas que sean más eficientes pero ha citado el IDAE solo aclarar que hoy por hoy el IDAE no tiene ninguna ayuda a digamos generadores de calor que utilicen fuentes fósiles la condición por ejemplo en el PRE para la rehabilitación energética de edificios o cambio de instalaciones térmicas por instalaciones térmicas más eficientes se pone la condición que en el caso de calderas sean de fuentes de energías renovables solo por aclarar perfecto muchísimas muchísimas gracias mar y bueno nos quedamos con esa con esa idea que realmente sí que la etiqueta energética está funcionando por lo tanto podría ser una herramienta también para impulsar la innovación también este sector pero también que veis veis algunos bueno algunos retos que entre todos tenemos que dar respuesta para dar esa respuesta vamos a dar paso al sector que está trabajando en estos temas si te parece Marta Marta San Román desde Afec desde la asociación de fabricantes de equipos de climatización bueno cuéntanos cuál es la aportación que desde los fabricantes de equipos de climatización podéis hacer a esta descarbonización del sector y cómo ves los retos que subrayaban Timoteo y Mar de que no de la dificultad de instalar ciertos equipos en algunos en algunos inmuebles gracias y buenos días un honor participar en este debate con un panel y unos organizadores de lujo pues como has comentado soy miembro de Afec que es una asociación veterana lleva más de 40 años defendiendo los intereses del sector de climatización y sus asociados representan pues a la gran mayoría de los fabricantes de equipos en España quiero hablar primero del papel de los fabricantes porque son uno más de los pilares básicos en este camino hacia la neutralidad climática hoy estamos repasando estas normativas de ecodiseño y de etiquetado energético estas normativas empujan hacia la innovación pero hay muchos fabricantes hay muchas empresas que van un paso más allá por ejemplo el año pasado fue un año muy atípico y se cambió el discurso habíamos llegado a hablar de eficiencia energética con cierta naturalidad era parte de nuestro desayuno diario y cambió el tono pasó a un segundo plano la salud es lo primero se antepone a la eficiencia energética sin embargo los fabricantes tienen que seguir cumpliendo con estos requisitos y además iniciaron bueno pues pues un esfuerzo enorme para ofrecer otras prestaciones en esos equipos como por ejemplo incorporar pues mejores sistemas de filtración para ayudar a mejorar y a cuidar la calidad del aire que es una obligación no solo en estos momentos sino lo va a ser también en el futuro los fabricantes también tienen un papel muy activo en lo que se refiere a trabajar con las administraciones públicas y también en trasladar a los usuarios beneficios de soluciones de calefacción o de agua caliente que contribuyen a esa destorbonización por un lado fomentan y contribuyen significativamente a la formación y en este sentido es importante llegar no solo a los técnicos sino también al usuario final porque primero hay que concienciar de esa imperiosa necesidad que tenemos de adoptar soluciones sostenibles pero también hay que abordar aspectos más prácticos por ejemplo lo que hemos hablado del etiquetado energético hay que apoyar a esa divulgación que ya está haciendo que ha mencionado Omar sobre el reescalado pero hay que apoyarla para evitar que exista confusión y eso desacredite un sistema de calificación que es importantísimo adoptar en estos momentos por otro lado los fabricantes dedican muchos recursos a buscar un consenso entre la realidad de mercado y cuerpos legislativos en torno a normativas que pueden ser de ámbito europeo nacional o a nivel autonómico y ponemos desde la asociación a disposición de la administración pública conocimiento agregado y además recursos como por ejemplo una colaboración continua con el IDAE del que hemos hablado con AENOR en la parte de normalización con UNE también a nivel internacional colaboramos con asociaciones europeas por ejemplo Eurovent o EPA que es la asociación europea de bombas de calor y así podemos extender el área de influencia hasta decisiones que se toman en Bruselas sobre directivas que previsiblemente van a venir a España. Esto es muy importante porque se puede evitar así que haya exigencias de distintas normativas que se solapen sin que estén totalmente armonizadas y esto puede llevar a que tengan requisitos contradictorios entre ellas o que estén lejos de la realidad del mercado o no acompasado en los tiempos que es otro detalle que ha mencionado anteriormente Timoteo. Con respecto a qué soluciones aportan los fabricantes quizás la más importante que nos concierne hoy es la bomba de calor tanto las bombas de calor como otros sistemas como aire acondicionado o enfriadoras están sometidos a unos rigurosos requisitos de ecodiseño y de etiquetado energético. En este aspecto los fabricantes deben no sólo cumplir dichos requisitos en el diseño y en la fabricación pero además tienen que garantizar la validez de esos datos que declaran de eficiencia energética muchas veces primero a través de sus propios centros de ensayo y después a través de laboratorios independientes. Esto supone recursos en términos económicos de tiempo de lanzar cosas al mercado y sin embargo es importantísimo por dos motivos uno porque sólo así podemos dar continuidad a este camino de reducir el consumo energético asegurando que realmente llegan a esos parámetros de eficiencia energética declarados y dos para evitar pues una competencia desleal y un intrusismo que también perjudican al mercado. Esta bomba de calor es de las pocas tecnologías que contribuye simultáneamente a los tres objetivos de las políticas europeas reducción de consumo energético reducción de emisiones y fomentar el uso de energías renovables. Es una tecnología que es segura es madura lleva muchos años en el mercado y se puede aplicar tanto en el ámbito residencial como el comercial como el industrial y puede proporcionar distintas funciones calefacción agua caliente también aporta frío en ciertos tipos de bombas de calor y generalmente puede usarse en muchas condiciones coincido en que hay que estudiar muy bien cada proyecto y cada caso porque no todo vale para todo y porque hay condiciones en edificios antiguos que son precarias para una simple transformación de un sistema anterior a una bomba de calor sin embargo esta trayectoria de la bomba de calor ha sido siempre acompañada por reconocimiento de muchos organismos desde la Comisión Europea hasta Greenpeace e incluso la Agencia Internacional de la Energía que dijo que será en el año 2050 la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo y bueno ya por ir rematando quería comentar algunos de los retos del futuro para esta descarbonización y ver cómo se puede aportar más en todas estas vías que hemos ido comentando hasta ahora por no extenderme quizás citar la tecnología y la transformación digital es uno de los grandes retos la rehabilitación energética por supuesto y luego la recuperación económica en cuanto a tecnología quizás destacar que las bombas de calor siguen evolucionando tienen rendimientos estacionales cada vez más altos van saliendo al mercado nuevos modelos que incorporan multifunción que reducen los tamaños que superan las barreras que había antes de temperatura de producción de agua caliente existen emisores de calor que ya van trabajando con temperaturas de impulsión menores los ventiladores y las unidades terminales también son más eficientes los sistemas de recuperación de calor son clave para minimizar el consumo eléctrico de las bombas de calor en regulación y control también se van consiguiendo metas más ambiciosas en medición y en gestión de datos y en estos comienzos de la transformación digital los fabricantes no ofrecen simplemente equipos ofrecen soluciones completas que además se pueden combinar podemos combinar climatización con tratamiento de aire existe integración de sistemas e hibridación por ejemplo con solar térmica o con solar fotovoltaica esto va a contribuir a esos objetivos de eficiencia energética por otro lado tenemos la conectividad que permite monitorizar y controlar los equipos y de esta manera mejoras las prestaciones optimizas el consumo energético el confort aseguras la cantidad de aire interior pero es que además esta conexión digital permite compartir datos en tiempo real y haces factible el poder realizar mantenimiento preventivo y predictivo lo cual como comenté antes alarga la vida útil y también mejora el parque de instalaciones térmicas sensiblemente este es el camino ya ineludible hacia edificios inteligentes y hacia otras nuevas formas de negocio como la servicización el otro gran reto de rehabilitación energética es clave supongo que es uno de los datos que contempla el estudio que nos ha presentado Nerea que se estima que entre el 85 y el 95% del parque inmobiliario actual seguirá en uso en 2050 entonces el actualizar sus instalaciones térmicas va a ser básica porque la mayoría están basadas en combustibles fósiles y aquí es donde tecnologías limpias como la bomba de calor pues van a tener muchísimo protagonismo pueden funcionar en la mayoría de los ámbitos climáticos incluso en zonas frías tenemos unos cuantos casos prácticos de fabricante que han estado divulgando en jornadas en diversas comunidades autónomas en los que Filomena los ha puesto a prueba y han sido capaces de funcionar dar las prestaciones esperadas y continuar su vida después de que pasó el temporal y para afrontar estos y otros retos pues se van a contar con fondos europeos que apoyarán estas iniciativas de recuperación verde desde este punto de vista quería comentar que AFEC entre otras cosas participa en un macro proyecto tractor enfocado en varias iniciativas entre las cuales se encuentra la rehabilitación energética y en estas iniciativas se mencionan específicamente en varias líneas de ayuda la posibilidad de sustituir sistemas de calefacción basados en combustión de fósiles por bombas de calor bueno y acabo ya quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta consulta yo llevo solo un par de meses en AFEC sé mucho pero no sé todo en cualquier caso si no puedo contestar a vuestras preguntas puedo acudir al Sanedrín que son mis compañeros de AFEC y todas las empresas fabricantes que están aquí y cuyo conocimiento agregado pues seguro puede resolver todas vuestras dudas muchas gracias muchísimas gracias Marta has nombrado muchos temas muy interesantes y uno de ellos me parece que es sin duda el tema del reto de la rehabilitación energética es importante que reduzcamos el consumo dentro del hogar pero también lo que tenemos que hacer es que la demanda sea menor por lo tanto es muy importante trabajar en esa rehabilitación energética y sé que muchos de los espectadores que están viendo el seminario también están muy interesados en esa parte comentaros bueno os animo a hacer las preguntas a través de la aplicación para que posteriormente después de la mesa de debate podamos hacer partícipes a los espectadores o sea que realmente os animo a hacer estas preguntas y si os parece vamos a dar paso a Marta Marta Cañada desde Ábora Solar que mi pregunta sería lo mismo cuál sería el papel de la solar térmica y también me gustaría que pudieras andar dentro de los planes de descarbonización de lo que se está trabajando en España a nivel europeo si ves que se está impulsando de forma suficiente esta parte de esa solar térmica y entiendo que también la diferenciación por zona climática también podría ser diferente y que España podría también impulsar otros sistemas que no solamente más lo homogéneo que se haga desde Europa o sea que adelante Marta cuál sería vuestra aportación y cómo veis el impulso que se está dando en la actualidad a nivel europeo y a nivel nacional de acuerdo pues bueno primero buenos días y muchas gracias por invitarnos a este debate tan interesante y dejar un hueco para hablar de la solar de hecho voy a empezar por hablar de la solar y del concepto ya has nombrado solar térmica pero se nombra solar de una manera muy genérica la sociedad la nombramos de una manera muy genérica y creo que es importante dedicar un minuto a matizar lo que entendemos por lo que es solar lo que es solar y me refiero a por un lado está la tecnología solar fotovoltaica que últimamente es bueno es la más extendida seguramente porque es la que más se apoya desde todos los desde todos los organismos desde hace años entonces la solar fotovoltaica produce electricidad la solar térmica produce calor y después tenemos la tecnología más joven que es la tecnología solar híbrida que a una a las dos se produce electricidad y calor esto desde el punto de vista de la energía que producen a través de la radiación solar desde el punto de vista de rendimientos tendríamos que y esto es el estado del arte de la tecnología independientemente de marcas y de fabricantes la tecnología solar fotovoltaica que está en un máximo de un 20% de rendimiento de energía que puede producir a través del sol que le llega la energía solar térmica que puede estar entre un 60 y un 80 y la tecnología solar híbrida que aúna los rendimientos de ambas pudiendo llegar hasta un 87 89% esto por un lado si hablamos de lo que estamos hablando hoy que es como objetivo la descarbonización de la producción de calor para calefacción y agua caliente sanitaria la solución el proceso porque es un proceso natural el proceso más eficiente es el proceso que utilice directamente el calor solar por dos razones también básicas una es la densidad de energía producida por la tecnología que produce calor solar ya sea la térmica o la o la híbrida que tiene el mismo proceso y la segunda es porque si el objetivo es la producción de calor siempre y cuando lo podamos utilizar directamente ese calor ya lo tengamos no tengamos que transformarlo para producir calor por ejemplo porque es electricidad transformarlo para producir calor en ese caso se produce como en todos los dispositivos una pérdida de rendimiento por la transformación pues se produciría otra pérdida con lo cual la solución más eficiente sería esa es un tema conceptual pero es por llegar a ese punto es actualizar ese calor directo entonces como como solución más extendida a nivel o sea más extendida porque es la más sencilla y seguramente la más eficiente que estamos que es la que más se aplica a día de hoy sería la producción de agua caliente sanitaria nos quedamos un poco ahí o sea hablamos de los consumos mundiales de calor pero que están los procesos industriales está la calefacción y está el agua caliente sanitaria pero seguramente una de las razones es por el tema de normativa y de la sencillez donde se han se han hecho más intensas las soluciones son en el agua caliente sanitaria en esto por aterrizar datos si por ejemplo utilizamos solar térmica para la solar térmica puede producirnos tranquilamente con un 70% media anual del calor con cero emisiones aquí si no hay ningún tipo de emisión si usamos una bomba de calor para evitar también el uso de combustibles fósiles pues tendríamos una solución bastante eficiente muy eficiente si a esto le añadimos que este calor por ejemplo pueda ser producido o bien por la fotovoltaica o bien por un panel híbrido tecnología híbrida para producir las dos podemos acabar de completar ese consumo de un sistema sin combustibles fósiles como sería una bomba de calor entonces tendríamos ahí bien una solución bastante fácil bastante extendida y muy eficiente pero desde luego y esto va unido también a los tiempos que comentaba Timoteo desde luego para llegar a los objetivos a los objetivos de neutralidad climática que nos planteamos desde o sea que se plantean desde Europa si solamente ofrecemos soluciones para las fáciles digamos para el tema para la producción del agua caliente sanitaria estas soluciones o sea no bueno no llegaremos a tiempo es un poco el tema de la velocidad realmente me parece importante es verdad entonces creo que hay que mirar también los procesos de calefacción y los procesos de los procesos industriales que es una gran parte gran gran parte del consumo de calor que tenemos estas soluciones están menos extendidas y seguramente es por una limitación que el propio recurso natural nos pone y es la estacionalidad del sol o sea es lo típico de muy bien calefacción cuanto más calor necesitamos que es en invierno menos sol tenemos bien esto es una con esto no podemos luchar a nivel de el sol es el que tenemos pero las soluciones existen y las soluciones están implementando en muchos sitios y en sitios donde tienen incluso mucho menos soledores que tenemos aquí me refiero a todos los países del norte de Europa a Suecia que comentábamos o a bueno Dinamarca quería decir que es un gran ejemplo a seguir entonces las soluciones están y no son tan difíciles de implementar está pues estaría por ejemplo la acumulación estacional de calor que es una solución perfecta para almacenar el calor que nos sobra en verano seguramente vehiculado a través de calefacciones de distrito facilita mucho entrar en barrios en los que no te puedes permitir esa producción tan distribuida de tener todo pues como comentaba Timoteo también en un chalet que puedas gestionarte lo mejor está la refrigeración está el aprovechar todo el calor que sobra en verano por supuesto es muy importante las soluciones tienen que ser rentables y tirar el calor sea como sea que lo hayas producido no es una solución en la que tengamos que trabajar pero está la solución o sea está el producir mediante máquinas de absorción y absorción las tecnologías están ahí una vez más aprovechar ese calor de un gran campo de solar térmica por ejemplo para producción de refrigeración esto puede ser soluciones individuales y esto puede ser soluciones distribuidas a través de district heating entonces las soluciones como vemos están ahí realmente es complicado y aquí me imagino que entonces ya entramos en temas políticos porque todo este despliegue el despliegue necesario para la combinación de tecnologías que están desde luego sí que necesitan un apoyo muy decidido y muy y muy y muy audaz por parte de las de los organismos empezando por Europa y continuando con el resto de los gobiernos pues es cierto no tiene por qué ser todo yo creo a base de subvenciones o ayudas yo creo que hay hay modelos de negocio muy importantes que si si se da la si el ecosistema o la o el contexto o el contexto que se puede crear es el es el adecuado desde el desde las empresas públicas y desde las empresas públicas se pueden hacer modelos de negocio que muy interesantes porque las estas soluciones tecnológicas son rentables o sea nosotros yo trabajo una empresa privada y nosotros hacemos instalaciones con nuestra tecnología solar porque porque es rentable y las empresas privadas la llegan a instalar porque son rentables para llegar a todo lo que tenemos que a todos los consumos que hay a toda la demanda a ese 50% a nivel mundial de consumo de calor que tenemos sí que no vale con esto y hace falta que haya un apoyo para otras para hacer un despliegue muchísimo más amplio yo creo en el tema de la acumulación térmica estacional que me parece clave y una ampliación también de refrigeración a través de calor entonces quería comentar eso y quería quizá ya que hemos hablado también en algún momento está saliendo el tema del problema del dinero y bueno comentaba de la rentabilidad y también el hecho de que no solamente están los costes los costes de energía o sea creo que hay que tener en cuenta los rendimientos de las tecnologías que se usan hay que tener en cuenta la inversión inicial y la vida útil hace poco la Solar Hit Europe publicaba una comparativa de costes de la energía tanto de diferentes tecnologías de energía renovables como de otros otros vectores energéticos como el gas y la biomasa y la solar térmica desde luego tiene un rango muy amplio porque depende si es un sistema un sistema individual en unifamiliar o es un districitín grande o tiene acumulación estacional los precios pueden variar mucho pero lo estamos encontrando con precios con unos LCOE o LCOH de la tecnología entre 2,5 céntimos de euro y 5 céntimos de euro cuando el gas puede estar a nivel de europeo entre 5 y 12 o sea son todos números a mirar son solamente unos números pero no pondría creo que no tenemos que tener en la cabeza que las renovables son algo que hay que pagar o que hay que subvencionar creo que tienen con el apoyo necesario tienen un despliegue y una necesidad para poder descarbonizar el sector creo que es básico y que hay que estudiarlo y que estudiarlo desde el punto de vista de que también existen diferentes tecnologías dentro incluso de la energía solar entonces creo que ha sido bastante breve pero así dejo más espacio Marta muchísimas gracias yo creo que nos has dado una visión que no suele estar tan presente en estos debates entonces te lo agradezco muchísimo hay muchos temas en los que nos gustaría ahondar y a lo mejor ahondamos en siguientes seminarios esta solución de acumulación térmica excepcional yo creo que a muchos nos gustaría conocer un poco más los detalles y las posibilidades de esa implementación y su desarrollo y vamos totalmente de acuerdo en cuanto a que hace falta un apoyo un apoyo institucional a ciertos sectores ahora si os parece vamos a dar paso a la OCU a Cayetana Crespo y justamente vamos a hablar de esa parte esa visión desde el consumidor y como y bueno y a la toma de decisiones y entre yo tengo que volver a instalar tengo que me encuentro en esta situación de renovar mi sistema de calefacción o agua caliente sanitario y quiero hacerlo bien quiero apostar por algo que reduzca emisiones cuáles serían mis opciones y cuáles serían los costes adelante Cayetana bueno buenos días a todos y muchas gracias por estar por poder estar hoy aquí y hablar desde la parte de los consumidores siendo un poco presionada porque al final yo creo que somos un poco los que tenemos que decir algo y ahí Timoteo hacía una pregunta sin duda la más interesante de si yo le pregunto a un consumidor que va a ser lo que me va a decir y qué opción me va a decir que es la adecuada y yo creo que es que el principal problema que tiene el consumidor hoy en día es que le falta información así que es verdad que la tecnología existe la tecnología está ahí pero al consumidor no le llega bien la información para que él pueda decidir qué soluciones es la idónea para él porque como ya se ha visto hay muchas tecnologías diferentes la solución puede ser una combinación híbrida de diferentes tecnologías y no todo vale para todo tipo de edificios o en cualquier parte del país o de Europa entonces ese es el principal problema que yo creo que tiene el consumidor y que nosotros desde Oku llevamos ya mucho tiempo intentando ayudarle y hacerle el camino un poquito más fácil pero sí que creo que desde la administración desde los fabricantes desde todos los agentes del sector habría que poner más foco en que la información que aquí nosotros vemos como básica y que todos entendemos que es una bomba de calor o que es un sistema solar térmico y que es diferente de un sistema solar fotovoltaico le tiene que llegar al consumidor y le tiene que llegar bien porque al final el consumidor tiene desconfianza o sea cuando le llega esa información él percibe que las tecnologías renovables son tecnologías para ricos que necesitan una inversión mayor que si instalan una caldera de gas natural que es la que están acostumbradas a ver en su casa o si tienen la instalación comunitaria de su comunidad de vecinos que es una caldera de gasol de hace 20 años entonces el principal foco yo lo pondría en que esa información le llegue bien al consumidor y que tenga herramientas para poder tomar ese tipo de decisiones al final cuando él tiene la necesidad de cambiar la caldera y eso es otro de los puntos clave que también habéis apuntado algunos que tenemos unos sistemas muy antiguos entonces bueno eso es un problema y a la vez es una ventaja porque los consumidores van a tener que cambiar esos sistemas sí o sí porque se les van a estropear entonces bueno yo creo que ahí también hay que hacer una planificación que era lo que decía Timoteo esto no se puede cambiar de un día para otro pero tenemos la ventaja de que si hacemos una buena planificación informamos adecuadamente al consumidor se puede ir haciendo ese cambio de una manera progresiva hacia tecnologías más eficientes tanto desde el punto de vista económico es decir al final el consumidor va a ahorrar como desde el punto de vista medioambiental es decir al final las emisiones que se van a producir van a ser mucho menores entonces bueno yo me centraría en eso en la falta de información y también en la necesidad de que se les ponga esa tarea fácil es decir así que se ha hablado de que hay diferentes políticas a nivel nacional a nivel europeo para estos cambios pero al final el consumidor se encuentra un poco perdido no sabe a quién acudir si tiene que hablar con un instalador cada instalador le presenta una propuesta pues bueno que haya una forma más sencilla de que ellos puedan comparar las diferentes soluciones que les presentan y que puedan generarles confianza a la hora de poder decidir ese tipo de soluciones que pueden tomar vale entonces coincido en no sé si lo decía Marta ahora en que no tenemos que enfocarnos solo en que sean soluciones de ayudas de financiación sino también un poco soluciones enfocadas a facilitar el proceso del cambio que les ayuden a tomar esa decisión de una manera clara que vean claramente las ventajas que vean claramente los periodos de amortización que vean claramente cuál es el beneficio que ellos van a obtener si hacen una planificación de ese cambio del sistema de calefacción o de agua caliente sanitaria previo a que se les estropee de hecho nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo junto con Ecos curiosamente en el que intentamos eso ayudarles a hacer una planificación de ese cambio de sistema de calefacción para que tú no tomes la decisión cuando ya tienes la caldera rota estás a 25 de enero y necesitas instalar lo que sea te da igual que sea eficiente o no sea eficiente tú lo que no quieres es pasar fríos entonces bueno viendo que el parque que tenemos de calderas actuales es muy antiguo y que las probabilidades de que fallen son muy altas pues hacer una planificación correcta y saber qué diferentes opciones van a tener y qué beneficios van a tener cada una de estas opciones como decíamos no es lo mismo un chalet en Málaga que tener una vivienda un edificio muy antiguo a lo mejor en Burgos las soluciones van a ser diferentes para unos y para otros y hay que ayudarles en ese proceso entonces bueno creo que también se ha hablado aquí y me parece también importante el tema de de la rehabilitación es decir es importante hablar de que hay que cambiar los sistemas de calefacción pero también es importante que el consumo de esas viviendas sean menores y yo aquí también empezaría como hablábamos de la información de enseñar a los consumidores a consumir también menos es decir no solo que inviertan en esa parte de rehabilitación de su vivienda sino que empiecen tomando pequeñas decisiones que les ayuden a ahorrar y que empiecen a ver beneficios en las cosas que se les van recomendando nosotros hemos trabajado en un proyecto piloto durante tres años que se trataba de monitorizar viviendas y darles pequeños consejos antes de empezar a hacer cambios de electrodomésticos o cambios de sistemas de calefacción pequeños consejos para que ellos mejorasen su consumo energético y cuando ellos van viendo que a través de pequeñas modificaciones en su consumo energético van obteniendo beneficios y van viendo que su factura se va reduciendo son más proclives luego a hacer grandes cambios es decir ya han empezado a ver cuáles son los beneficios y ya si les dices pues si cambias tu sistema de calefacción por este sistema que es mucho más eficiente tu consumo va a bajar un 30% pues ya están más predispuestos a hacer ese tipo de instalaciones con lo cual es mucho más interesante coincido con vosotros en que la etiqueta energética como hemos visto con el tema de los electrodomésticos es fundamental para los consumidores puedan comparar y puedan tomar decisiones informadas sobre qué sistema puede ser el que más les interesa y por eso nosotros en el proyecto este que os comentaba junto con Ecos lo que estamos intentando es a través de una herramienta muy sencillita calcular la etiqueta energética de los sistemas instalados actualmente y proponerles qué soluciones serían las que nosotros le propondríamos para ese cambio para un sistema de calefacción más eficiente junto con los costes junto a la amortización y junto con qué instaladores podrían hacerse ese tipo de instalaciones y qué subvenciones habría en caso de que estuviesen disponibles y bueno por mi parte nada más quedo abierta a las consultas que tengáis desde el punto de vista de los consumidores y una vez más muchas gracias por poder estar aquí Muchísimas gracias a ti Cayetana y bueno me quedo con la necesidad de información para que el consumidor pueda realizar un cambio o una compra informada desde el punto de vista de eficiencia energética la importancia es que la información le llegue y ahí yo creo que tenemos que contribuir todos a que esa información sea lo más veraz lo más clara posible si os parece bueno invito a Nere a que se una a la mesa nuevamente y podemos dar paso a las preguntas que nos han hecho la primera va dirigida para Ábora para Marta dice ¿podéis plantear proyectos con solar híbrida para climatización y agua caliente sanitaria como empresa de servicios energéticos S y recuperación de inversión a partir de los ahorros generados por el gasolio no gastado? Nos pregunta Rubén López Bueno por parte sí planteamos y tenemos desde Ábora proyectos de climatización con tecnología solar híbrida vale a nivel la verdad que uno de los argumentos y es muy yo es un debate que tengo continuamente que parece que la transición y el cambio energético en la realidad de la empresa privada si no va unido a una rentabilidad económica no acaba de funcionar o a una rentabilidad económica o a una obligación una obligatoriedad por normas vale esta es la sensación entonces ahí puedo decir que nosotros estamos aquí y si es así no hacemos el gran volumen de negocio que tenemos o sea el volumen de negocio que tenemos la mayoría no es haciendo instalaciones de climatización de agua caliente o de calefacción por medio de por obligación la típica el RITE en España el código técnico de la edificación obliga a un mínimo una mínima producción renovable solamente del agua sanitaria y de esa parte entre nuestros clientes no hay prácticamente nada suelen ser todos los todos los casos son empresas privadas en su mayoría porque suelen ser bastante negocios públicos o privados pero me refiero a hoteles residencias industrias y este tipo de y este tipo de usos y no lo hacen por una obligatoriedad sino por una rentabilidad lo cuento porque creo que eso demuestra un poco la realidad de que sí que es posible y sí que se está haciendo ¿vale? eso por un lado entre los proyectos que hacemos que tenemos que tenemos realizados o que hemos realizado están los de producción de agua caliente sanitaria que es la inmensa mayoría en menor medida hay procesos procesos industriales en los que se consume los que claro en los que hay un consumo de calor anual esto siempre es importante a la hora de combinar lo que hablábamos las limitaciones del recurso solar con la producción entonces si tienes un consumo un consumo sin estacionalidad a lo largo de todo el año siempre facilita los números luego en cuanto a comentaban parece la pregunta el gasóleo desde luego el retorno de una inversión necesaria cuando haces una instalación de energía solar el retorno ese retorno va a ser más reducido en función de que combustible estás evitando usar quiero decir el gasóleo por ejemplo tiene un precio muy alto en comparación con el gas natural entonces si estás sustituyendo energía solar o estás poniendo energía solar en una instalación en la que se está consumiendo gasóleo los números el retorno de la inversión va a ser aún más más rápido eso por un lado y en cuanto a los modelos de negocio el ES que comentaba que comentaba en la pregunta ahora sí que estamos empezando sí que tenemos un modelo para estamos trabajando con una empresa que la empresa es una empresa que hace ES con nuestra tecnología nosotros no hacemos eso directamente sino que trabajamos con una con una ES que sí que tiene este modelo y quiere implementar la tecnología en concreto la tecnología creo que con esto igual espero haber contestado la pregunta seguro que sí muchas gracias Nerea al principio habló de que bueno que las soluciones para conseguir esta descarbonización dentro del sistema los sistemas de calefacción y agua caliente sanitario van más allá del ecodiseño y el etiquetado energético que otras medidas legislativas realmente necesitaríamos o pensáis que necesitamos para apoyar esta descarbonización del sector a nivel sobre todo a nivel nacional no sé si a lo mejor está más para Timoteo o Omar bueno si queréis comienzo yo a ver a nivel europeo sabéis que hay dos directivas bueno tres directivas fundamentales que son la deficiencia energética la deficiencia energética en edificios y la de energías renovables también sabéis que las tres se modificaron en el año 2018 y que estamos finalizando la transposición de esas modificaciones en normativa nacional una muy importante y se ha citado aquí ahora mismo es el RITE que en un par de días o tres veréis publicado la modificación del RITE en el BOE ¿no? y que bueno al transponer parte de estas directivas pues se consigue pues por ejemplo que la bomba de calor se considere como energía renovable en qué condiciones y ahí se va a definir y otros aspectos como por ejemplo remitirnos a los reglamentos de ecodiseño y etiquetado energético en aquellos en aquellos componentes en los que haya efectivamente ese reglamento aprobado ¿no? en RITE ¿no? Bueno y como eso toda una serie de modificaciones que en unos días serán ya verán la luz en el BOE y con ello pues contribuimos a esa descarbonización en el caso de generadores térmicos o instalaciones térmicas también decir que estamos modificando el Real Decreto de Certificados Energéticos de Edificios ¿no? con ello también estamos transponiendo estas modificaciones de directivas europeas pero también contribuyendo a dar un mejor servicio de información sobre el Certificado Energético de Edificios para que sea más conocido más visible en el mercado y que realmente contribuyamos a que igual que ha funcionado bien el etiquetado energético en electrodomésticos pues contribuyamos a que funcione más de lo que está funcionando el Certificado Energético de Edificios donde como sabéis la eficiencia energética el ahorro de consumo de energía el uso de fuentes de energía renovables está presente a la hora de etiquetar ese certificado ¿no? por las letras que correspondan lo mismo con el Código Técnico de Edificación y el porcentaje de energías renovables que ha dirigido agua caliente sanitaria también y se ha citado aquí promover las redes de calor y frío en España más de lo que ahora mismo se están usando todavía no digamos no está definido y probablemente no se llegue al uso tan importante que se está teniendo en otros países europeos pero sí vemos que hay un margen de que las redes de calor y frío lleguen a más sitios en España en condiciones eficientes y económicamente rentables y con ello a la vez contribuir a la descarbonización bueno entonces como veis la actividad reguladora es importante pero no es la única o sea entendemos que con la regulación estamos contribuyendo a la descarbonización del sector de instalaciones térmicas también creemos en línea con lo que he comentado antes de dejar que el mercado también se mueva por sí solo el monetizar la eficiencia energética o sea el identificar con euros ¿no? cuánto cuánto me estoy ahorrando hacer una proyección en años de eso que me estoy ahorrando y eso poder utilizarlo para que me ayude a hacer la inversión que tengo que hacer para llevar a cabo la rehabilitación energética si estoy hablando de un edificio no solo de la envolvente sino también de las instalaciones térmicas otra componente que entendemos que es esencial es la información no solo transmitir esa información que es lo que podemos estar haciendo con el etiquetado energético de manera normalizada y que y que transmita confianza al consumidor sino que además sea lo más visible posible ¿no? de hecho con el nuevo reglamento de certificados de eficiencia energética es responsabilidad del anunciante de cualquier compra-venta de edificios el que figure en sitio visible el certificado pero no solo eso que quisiéramos nos gustaría el el habilitar una información muy visible sobre por ejemplo los edificios que tienen una letra A los que tienen las siguientes letras hasta que bajamos a la G que es roja pues en esa gama de colores fuera visible verlo en el plano de forma que cuando uno tiene que tomar una decisión de alquilar un piso o de comprarlo vea cuál es su consumo energético qué opciones de mejora hay y si le interesa pues alquilar mejor uno que otro o comprar uno mejor que otro creemos que igual que he citado antes en el caso del etiquetado energético de electrodomésticos o de iluminación en el caso de los edificios y en línea con lo que se ha comentado de rehabilitación energética de edificios el transmitir información visible al mercado va ay perdonad va a contribuir a que a que el mercado solo se mueva ¿no? y con esto quizá pues aceleremos esa velocidad en el caso de la rehabilitación energética de edificios ¿no? pero no de una manera muy forzada sino en este caso porque para eso ya está la regulación y otras medidas que el mercado solo se actúe ¿no? se han citado las ayudas también como sabéis está el plan de recuperación ahí ¿no? y donde la componente de rehabilitación energética de edificios que incluye tanto envolvente como instalaciones térmicas y agua caliente sanitaria ocupa una parte importante en esos planes y por tanto pues todas estas cosas que estamos hablando pues también se van a ver beneficiadas de ayudas lo que ocurre que entendemos que no basta solo con esas ayudas si conocéis los objetivos del PENIEC o de la ERES a la estrategia a largo plazo de la renovación energética de edificios pues son muy ambiciosos España rehabilita diez veces por debajo de la media de los países europeos ya de entrada ¿no? si a eso rehabilitación de diez veces por debajo nos tenemos que poner al día y cumplir los objetivos pues no basta con las ayudas no basta con la regulación no basta con la información y son necesarias todas ellas sino también facilitar mecanismos de financiación en el sector privado es decir que cuando necesitamos rehabilitar una vivienda incorporar o cambiar nuestras instalaciones térmicas aparte de la ayuda que podamos conseguir que no va a ser del cien por cien en la inmensa mayoría de los casos el resto del porcentaje que tengamos que financiar sea razonablemente fácil obtenerlo ¿no? y en eso también estamos trabajando en la posibilidad de desarrollar mecanismos dentro del sector privado del sector financiero privado que faciliten esa financiación bueno y con esto sería un resumen sí sí por mi parte puedo añadir algo muy poquito porque lo ha lo ha desplegado muy bien Mar Blas que es toda la panoplia de instrumentos que hay y más de y en fin muchas cosas más yo solamente quería aportar una pequeña reflexión también porque quizás nos estamos yendo un poco del debate de hoy que era ecodiseño y etiquetado de equipos de climatización remarcar conceptualmente la limitación aunque tienen que tienen estas dos directivas diseño y etiquetado porque son directivas que se refieren a producto y estamos viendo cómo un producto puede ser desde el punto de vista ecológico óptimo ideal pero luego tener malos resultados quiero decir si la instalación en la que se instala ese equipo es una instalación defectuosa o es un edificio que tiene un mal aislamiento térmico en fin podría poner muchísimos más ejemplos lo que ganamos por un lado lo tiramos por otro es decir que esto es algo que también la Comisión Europea ha trabajado sobre ello y es el objetivo de reducción de CO2 y demás y de ahorro energético es complejo y la acción hasta al nivel de equipos se consigue con recodiseño y con etiquetado bien pero toda la acción sobre el mundo de las instalaciones el reglamento RITE algunas directivas que ha mencionado Mar todo eso son instrumentos de otro tipo son reglamentos de otro tipo reglamentos sobre instalaciones y quizá yo diría que lo importante es que exista coherencia entre la reglamentación de equipos y la reglamentación de instalaciones que en algunas veces en algunos casos no existe y entonces se ven confrontados los instaladores los consumidores quien sea pues a situaciones contradictorias y a veces equivocas muchísimas gracias Timoteo y Mar antes disculpadme antes de pasar a la siguiente pregunta comentar simplemente que estamos grabando el seminario y que posteriormente colgaremos esta información si todos estáis de acuerdo en la página web de CODES para que así pues la gente que nos están escribiendo que se han tenido que ausentar una parte o que si quieren compartir que queréis compartir con compañeros gente que esté interesada pueda ver posteriormente entonces estará disponible en la página web de CODES que os pasaremos el enlace a su debido cuando lo tengamos disponible Agustina nos hace una pregunta que dice sobre qué consumo tiene la bomba de calor y si es lo mismo que una caldera que tiene agua caliente al instante para Marta para mí entiendo sí bueno pues gracias por la pregunta el consumo no es el mismo partiendo de que las eficiencias no es el mismo y entendiendo que hay calderas u otros sistemas muy ineficientes y otras mucho más eficientes no estamos comparando dos tecnologías a la par porque hay un rango de eficiencia y de prestaciones en una tecnología y la otra parte de muchas mejores prestaciones pero bueno por no poner las cosas demasiado en blanco y negro sí la pregunta de si hay ahorro en el consumo la respuesta sí a la pregunta de cuánto pues aludo a la respuesta universal del depende porque me cuesta mucho cuantificarlo porque depende de demasiadas cosas si yo tengo un sistema de caldera basada en solución fósil tradicional e ineficiente y la sustituyo por una caldera de condensación porque en ese momento no puedo acometer el coste de inversión o no puedo acometer una reestructuración necesaria en mi piso porque no se puede realizar ese proyecto seguro que tengo un ahorro en consumo también desde el momento en que estoy utilizando una caldera de mucha mejor certificación energética pero si me paso a bomba de calor el consumo realmente va a ser menor ¿de qué va a depender? pues del tipo de bomba de calor de qué situación de partida partimos de si acometo además obras de rehabilitación de la envolvente porque eso va a permitir reducir la demanda interna y eso va a redundar en optimizar la dimensión del equipo y en este caso da igual que sea bomba de calor o sea caldera luego es importantísimo en cada caso revisar los requisitos del proyecto porque hay muchas veces que puedes redimensionar el generador de calor o de agua caliente pero luego hay un instalador que puede decir bueno me curo en salud y lo pongo más grande eso tampoco es bueno ni en el caso de la bomba de calor ni en el caso de otro tipo de sistemas en cuanto a que proporcione agua caliente al instante bueno pues también depende del tipo de sistema que utilices y de si vas a utilizar porque tu espacio y tu instalación lo permite un acumulador de calor etcétera entonces lamentablemente puedo decir que sí ahorra pero no puedo cuantificarlo porque va a depender de cada caso sí que incido en lo que han comentado tanto Timoteo como Mar la rehabilitación energética pasa por y bueno lo ha mencionado también Marta me parece la rehabilitación energética pasa por reducir la demanda de hecho la bomba de calor va a ser más eficiente cuanto menor demanda tenga y sobre todo cuando mejor aislado esté porque el diferencial de temperaturas entre el interior y el exterior se minimice pues muchísimas gracias Marta muchísimas gracias a todos estamos ya nos queda un minuto para cumplir nuestros tiempos creo que bueno hemos sido muy muy eficientes en nuestra gestión del tiempo os habéis vamos os habéis teñido a los tiempos que teníamos cada uno yo si os parece vamos a cerrar la sesión a ver lo que me gustaría a nivel de resumen bueno remarcar algunos de los temas que hemos oído hoy Nerea nos empezaba a comentar el plazo que tenemos tenemos poco tiempo para acometer realmente esta descarbonización de los sistemas de calefacción y agua caliente hablaba de 5 años pero luego se nos ha pasado ya uno entonces tenemos 4 a que tenemos que darnos prisa la tecnología existe y el marco legislativo es favorable ahora lo que tenemos que hacer es impulsarlo Timoteo nos hablaba de que me quedo con esta frase dice la belleza de esta reglamentación de la directiva de ecodiseño etiquetado energético la belleza es que se adapta a la innovación es que trabajamos desde hace años en la directiva de ecodiseño etiquetado energético vemos como se va actualizando año tras año entonces bueno importante la importancia de estos reglamentos y como han impulsado la innovación a lo largo de los años y bueno y que así sea para el resto de los productos es muy importante me parece señalar el tema de la velocidad está claro que la velocidad necesitamos mayor velocidad porque el reto es muy muy amplio los objetivos que nos hemos marcado son ambiciosos neutralidad climática para 2050 la velocidad es un problema por eso necesitamos cambios disruptivos en este sector como es el sistema de la calefacción y el agua caliente sanitario por eso necesitamos cambios disruptivos y en otros también como por ejemplo en el de transporte que también se mencionaba entonces es importante renovar calderas con eso vamos a ahorrar pero necesitamos otros sistemas que realmente ya no contribuyan a esas emisiones en la rehabilitación energética también hemos hablado bastante de ello sin duda un papel esencial y muy enlazado al tema de hoy una cosa no puede ir sin la otra tenemos que trabajar en la envolvente pero también tenemos que reducir o sea tenemos que trabajar en la envolvente para reducir la demanda de los equipos que tengamos en el interior y también incluso hemos llegado a enlazarlo con los planes de recuperación que Mar nos hablaba también del impulso que se ha de dar desde bueno dentro de estos planes para contribuir e impulsar los planes de rehabilitación energéticos de vivienda incluidos también los equipos de calefacción y agua caliente sanitario pero no solo los planes de recuperación son un pilar pero tenemos que trabajar en otros mecanismos de financiación para el sector privado que también contribuyan a ello bueno para para terminar nos quedamos en que la etiqueta energética y la directiva de ecodiseño son herramientas que han demostrado su eficiencia entonces impulsemosla y trabajémosla también para este sector en el que todos los días todos nosotros utilizamos de forma muy usual y muy natural entonces bueno seguimos trabajando entre todos a nivel legislativo a nivel tecnológico para impulsarlo y bueno muchísimas gracias por vuestro tiempo tanto a los panelistas como a los asistentes que habéis contribuido a favorecer este debate muchísimas gracias a todos gracias gracias Gracias.